En este lugar, el Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para concentrar, está aquí para liberar, está aquí para guiar El Espíritu de Dios está aquí, el Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para confesar, está aquí para liberar, está aquí para guiar El Espíritu de Dios está aquí, el Espíritu de Dios está aquí Muéve en mí, muéve en mí, ponga mi mente y mi corazón en la medida de tu amor Muéve en mí, Dios Espíritu, muéve en mí Muéve en mí, muéve en mí, ponga mi mente y mi corazón en la medida de tu amor Muéve en mí, Dios Espíritu, muéve en mí El Espíritu de Dios está aquí, el Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para concentrar, está aquí para liberar, está aquí para guiar El Espíritu de Dios está aquí, el Espíritu de Dios está aquí, el Espíritu de Dios está en este lugar Muéve en mí, Dios Espíritu de Dios está aquí, el Espíritu de Dios está aquí, el Espíritu de Dios está en este lugar Muéve en mí, Dios Espíritu de Dios está aquí, el 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 Espíritu en tu corazón, en estos momentos, allá en ese país, amado matrimonio, amado joven, que tú nos escuchas, bendito sea el Señor, sé que está la fuerza del amor del Padre y del Hijo, están ahí en tu corazón, en estos momentos, yo te invito, que así en esa misma sintonía, sigas mirando esa presencia viva del Señor, interiormente, y vamos a escuchar, vamos a escuchar esa palabra viva, y el que casca, el Señor nos habla en su palabra esta mañana, Gloria. Voy a leer el Salmo 34, versículo de 2 al 8, la palabra de Dios dice, bendeciré al Señor en todo tiempo, no cesará mi boca de la varón, mi alma se gloria en el Señor, que lo oigan los humildes y se alegren, engrandezcan conmigo al Señor, y ensalcemos aún a su nombre, busqué al Señor y me dio una respuesta. Tenemos gente de muchos grupos de oración, pero más contentos nos sentimos porque se vio el Espíritu Santo en ese lugar, en ese momento que el Padre levantaba la hostia, era como algo tan maravilloso, sé que hubo mucha liberación, mucha sanación, muchos testimonios han habido de personas que iban como tímidos, pero a la misma vez han salido con esa gloria de ese lugar. Muchas personas se me han acercado de otros grupos de oración y me han dicho que estuvo tan maravilloso que nos explican la grandeza que hubo en ese lugar, que ellos sintieron la presencia viva del Espíritu Santo por medio de este siervo de Dios, como es el Padre Daniel. Invitamos a toda aquella persona que tenga un testimonio, que se haya sentido liberado en ese momento, que este es el momento de sacar eso que el Señor hizo en ellos, en lo que fue nuestro aniversario. Contamos con muchos privilegios, hermano, bendito sea Dios. Nos reunimos todos los viernes, hermano, empezamos a las seis y media con el Santo Rosario. Como todo grupo de oración, tenemos nuestros ministerios, uno de los que nosotros contamos es con el ministerio de visita a los enfermos. También, hermano, tenemos en nuestro grupo a crecimientos espirituales. Crecimientos espirituales que justo empezamos después de hacer nuestro seminario de vida en el Espíritu. Grupo de oración, pertenecemos al movimiento de la renovación carismática, católica, fuente de gracia, como le llama nuestro Papa Francisco. Nosotros pertenecemos a la diócesis de Arlington, diferentes grupos de oración de todas las parroquias de la diócesis. Tenemos misas de sanación todos los meses, una misa de sanación por mes en las diferentes parroquias. También tenemos grupos de intercesión, de liberación, de sanación para todos aquellos hermanos que quieren asistir a las misas de sanación por alguna enfermedad o ya sea también cualquier enfermedad del alma, pues sabemos que el único médico es nuestro Señor Jesucristo. Y pues allí acuden todos a lo que son las misas de sanación. También tenemos lo que son los seminarios vida en el Espíritu. Estos se dan cuatro veces al año. Son como cinco grupos de oración más o menos que participan en cada seminario. Le llaman lo que son regiones. También allí invitamos a todos aquellos que nunca han hecho un seminario vida en el Espíritu. No tenemos mucho tiempo aquí de darles lo que es exactamente toda la información de un seminario, pero pueden acercarse a nuestros coordinadores. Pueden llamarles también a ellos, como ya el hermano Mario antes mencionaba, para que les demos esa información de qué se tratan los seminarios vida en el Espíritu, cuando empezamos nosotros allí a lo que es ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo, ese encuentro personal. Gloria al Señor. Gracias, hermanita. Algo que tenemos también como grupos de la renovación. No pienses dos veces. Ven al Señor, te esté esperando con los brazos abiertos. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Bueno, amados hermanos, qué hermoso compartir estos momentos. Damos la gracia y la gloria al Señor, a nuestro amado Señor, que nos ha dado la oportunidad, el privilegio de dar un poquito de información esta mañana de estar acá. Por punto final, algo que puedo compartir de nuestro grupo de oración Tierra Nueva. Gloria al Señor. Que el Señor los bendiga, amados hermanos. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor.